Oaxaca 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 La familia López, esa guampiña Yo chica vi en la conchina Disse mi que disate amor Tu vi que vi en la conchina Quo tona sanda vivirá ña Yo chica vi en la conchina Disse mi que disate amor Tu vi que vi en la conchina Quo tona sanda vivirá ña Y saludamos Para mi primo Lazaro López Guzmán Que radica allá en Santa María, California Juro pa' delante, primo Quo tona sanda vivirá ña Quo tona sanda vivirá ña Yo chica vi en la conchina Quo tona sanda vivirá ña Quo tona sanda vivirá ña 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 Tu vi cabina con miña, que con yu, nanda con yasai Que con yu, nanda con yasai, taise que con yasai Que con yasai Que con yasai